Por ahí también se entra, ¿no?, a Mito, ¿no? Por acá se entra. Ah, por acá. Por acá, su casa está, pero el de acá, ahí no muera. Ahí, allá, de verdad. Ahí no muera, sí. ¿Y esos caminos del frente, por dónde van? ¿Esas entradas que hemos estado frente a Mito? Ese llega, el de Mancara, donde se había puente ahí. Ese es el camino que va a Concepción. ¿Qué, ya no está el puente ese? ¿Y hay que cruzar el río? Sí. ¿No, pero tienes que subir para el puente de acá? No, ahí hay un puente. ¿Ah, ahí hay un puente? Era un puente, sí, de Mancara. Ah, era un puente. ¿Y este acá, que es uno medio...? No, ya no hay. No, este ya no hay. Ah, ya, ya no hay. Pero medio se pasaba. Ah, ya. ¿Sería cuánto caminando, una hora? 40 minutos. Depende de la caminata. Claro, claro, depende. ¿No hay probabilidad que le pongan puente peatonal? Sí, hay un proyecto que están haciendo. Ah, ya no sé. Claro, deberían de poner para... ¿Se camina así todos los años, entre Eucalipto? Sí, igual. Claro. Imagínense. La ciudad de Guadalajara ¿Usted está viniendo de Huancayo? No, de Concepción ¿Ah, de Concepción? Sí ¿Entonces ya se queda allá? Sí, si hay taxi, vuelvo así ¿Por qué venía unos micros, un azul de un señor? De dos señores ¿Ayer también nos trajo el...? Un azul así pequeño Sí, uno de esos pasajeros Pero van a estar invueltas, pero veo que no es así Es que ya la fiesta ya bajó Ayer ha sido el día central Ha estado bonita Ha estado bien Ah, pregúntale de la cruz y el señor de la Concepción Ah, verdad Allí cuando estábamos yendo para la Inmaculada Hay una... Dice cruz Dice a la cruz, aventura ahí, si nos señala un camino Allá de la cruz a la grega Sí, sí, sí Es como un pequeño óvalo Ajá, ya pasando el óvalo, claro Sí, sí Y más abajo hay un cartel que dice a la cruz, aventura Y hay un camino ancho así Sí, sí, arriba Ah, la cruz está arriba Y de ahí, de ese sitio, ¿cuánto tiempo más o menos eso? Así ¿Del óvalo? Caminando Del óvalo ahí ¿De ese óvalo? Sí, sí Allá más siquiera los 20, 20 Ah, ya, cerca nomás Y este de ahí, ¿qué se mira? ¿Qué pueblito se mira? No, al otro mar Al otro mar Sí, sí Se sigue todo carretera, no más Sí, ahí termina, de eso De la vuelta Oh, pero esa nube no me gusta Esa nube no me gusta Esa nube no me gusta No, no va a llover No Le llevamos el polo Lo malo es que la foto ni la filmación van a salir bien No sé dónde ves Ajá Cuatro, no sé Sí Esa nube no me gusta Esa nube no me gusta Esa nube no te gusta Sí Ya no se está Y conseccion Me está dando la vuelta La veo volar No hay nada No hay nada Ya peleamos la vuelta Y ahí donde De la repartición Donde dice vía turística hay uno, ¿a dónde va ese? vía turística sí, acá dando la vuelta nomás del... ahí dice vía turística y sigue un camino para arriba sí, 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 sí se puede llevar concepción pero el... ah... ¿se llega la Virgen? no ah, ¿concepción llega? ah, ya ves, podemos... lo sacarlo está por arriba sí, pues sí, sí Sincronización Andrea Oroz No se ve la cruz, ¿no? Y en Concepción, ¿también hoy día nomás termina la huaponada? Sí, hoy día termina. Mañana ya todo regresa a la normalidad. Pero ahí hay varias orquestas en Concepción, ¿no? Sí, hay tres. Ah, ¿verdad? Sí, dime. Pero acá en el mito hay una, ¿no? Una más ahí. ¿Y qué tal se le veron esas otras orquestas? Hay uno que han llegado en la mañana tempranito, vestido, con vestimenta y comenzaron a tocar a las 7 de la mañana. Hoy día termina. Sí, y se fueron para la iglesia. Debe ser de otro... ¿Es de alguien personal? Sí. ¿No? Sí, es ese particular de... ¿De alguien particular, no? Sí. Ah, ya. ¿Qué está celebrando que es su bautizo o algo por ahí? No, es su bautizo. Su divorcio. Su guarda de martín. Porque todos están bien a la vestimenta, pues, ¿no? Están disfrazados y los hombres están bien. Y atrás viene el conjunto, pero no es guaconada. No, no, no. Y se van a la iglesia y se paran ahí y están tocando. Ah, ya sé. Y han ido a las 7. Ayer también volvieron a ir a las 7 también. Ah, ya. Ya son familiares. Ah, ya. Eso queso que venden en el mercado, ¿de qué sitio viene? ¿Aca en Concepción? Ah, sí, viene de acá de Matagua, sí. Acá mismo también lo elaboran, ¿crees? Ah, ya sé. ¿Cuál de ese? ¿La procesadora de la lechera? La lechera, sí. Ah, ya. El kilo está a 15 soles, ¿no? 14, 15, 13, ¿no? ¿Y usted lleva a Ingenio? Sí, voy. Ahora he visto que cuando uno llega a Ingenio, ahí donde pasa su entrada, para entrar, ¿no? A la pisigranja. A la pisigranja. Ya, ahí arriba hay unos que están diciendo te llevo, te llevo, no sé a dónde. Ah, ya, ya. ¿Qué es eso? Es eso nuevo. Esos son recreos al pueblo. Ya. Hay recreos nuevos. Ah, ¿han hecho recreos nuevos? Sí. ¿Y hay que ir en carro o a pie también uno puede? En esos casos que dice te llevo, te llevan gratis, pero te llevan esos recreos. Ah, ya, ya, ya. Si le llevas gratis, le llevas a su recreo. Ya, ya, ya. ¿Han hecho nuevos recreos hasta arriba? Hay como 4, 5. Ah, mira, a ver. Ya, y ahora siguiendo esa carretera, ¿a dónde va esa carretera? A un sitio. Sí. Hay, es cierto que hay unas cuevas por ahí, hay otros paisajes. Sí, tipo, manantial. Ah, ahí está un manantial, me han dicho también. Sí, sí. Sí, una cascada. Una cascada de ese ahí. Ah, ya. Y, 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 solamente siguiendo la, 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 o hay que desviarse? No, este, caminando ya se va, pero el camino más ahí tendría, creo. No, no, digo, siguiendo por la carretera nomás puedo llegar? Sí, sí. ¿Nada más? Sí, nada. ¿No me he dirigido para ningún lado? No, no, en la carretera. ¿Por ahí nomás lo puedo ver? Sí. Ah, ya. ¿Y qué más? ¿Y caminando más o menos? ¿Qué, qué, qué? Media hora. Media hora, algo así. Ya. Ah, con razón ahí decían, te llevo, te llevo, decían. Y como ayer, este, ayer, antes, ¿a cuánto hemos sido antes de ayer, no? Sí, pues, no, ya estábamos con la hora y ya habíamos comido también. Ah, esto que no es, listo. Ya. No hay pan. No hay pan. No hay pan. No hay pan.